En el año 2001 yo tenía 22 años y era estudiante de economía. Estaba viendo el canal CNN Economía y Finanzas y tuve que ver una imagen perturbadora. Un grupo de personas denominados piqueteros cerraron una calle cerca de Buenos Aires, pararon un camión lleno de ganado, bajaron a todas las vacas de ese camión y con machete en mano las mataron a todas. Y en vivo y en directo, en la mitad de la vía las descuartizaron y cada una de estas personas se fue llevando un trozo de esos animales. No estamos hablando de ningún país africano, estamos hablando de la Argentina, uno de los países más ricos y educados de América Latina. Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, director de Experium.es. En el año 2001 ocurrió el llamado Corralito Argentino, un evento económico catastrófico a través del cual millones de argentinos perdieron los ahorros de toda su vida. Quédate conmigo porque a continuación explicaremos con lujo de detalles que fue lo que ocurrió en la Argentina del año 2001. Esto será importante porque comprenderás aún mejor cómo funciona la economía y por supuesto que aumentarás tu nivel de inteligencia financiera. Al final tendremos espacio para las conclusiones, a través de las cuales comprenderemos claramente cómo podemos enfrentar un evento catastrófico como este y cómo lo podemos utilizar a nuestro favor. Así que comenzamos. En la década de los ochentas, Argentina fue uno de los países más golpeados por la crisis de deuda latinoamericana, llegando a entrar incluso en el default de deuda en 1989 y cayendo en la hiperinflación. El término default se utiliza cuando un país no puede o no quiere pagar su deuda pública externa o interna por distintas circunstancias económicas. Y asimismo, cuando hablamos de hiperinflación, hacemos referencia a una circunstancia en la que los precios suben demasiado rápido todos los días. El dinero pierde todo su valor y con él se diluye la riqueza de un país. Se llegan a situaciones extremas en las que una tonelada de billetes no alcanza para comprar un trozo de carne. En este clima económico, el 8 de julio de 1989, llega Carlos Menem a la presidencia de la República Argentina. El 1 de marzo de 1991, asume como ministro de Economía, Domingo Cavallo, actor principal de esta historia. Como se dijo anteriormente, el principal problema de la economía argentina era la hiperinflación. Y la hiperinflación era provocada por una fuerte devaluación de la moneda austral frente al dólar. Devaluación es cuando la moneda local pierde valor frente a una moneda fuerte como el dólar. Por ejemplo, ocurre devaluación cuando al principio un dólar es igual a 100 australes. El austral era la moneda local en aquella época en Argentina. Si ahora un dólar no vale 100 australes, sino que ahora vale 150 australes, entonces tenemos una devaluación del 50% frente al dólar. Cada vez es necesario dar más moneda local por cada dólar porque la moneda local pierde su valor. Esto ocurre porque aumenta la percepción de riesgo país. Los agentes económicos locales venden australes y compran dólares. Y por simple ley de oferta y demanda, todo lo que se vende en masa pierde valor. Y al mismo tiempo, todo lo que se compra en masa aumenta de valor. Esto es devaluación. Y lo que acabo de explicar son los principios del mercado Forex, del cual invito a realizar nuestro seminario. El hecho es que a medida que ocurre la devaluación y el dólar se vuelve más caro, esto hace que los productos importados y las materias primas sean cada vez más costosas. Y este encarecimiento de los importados es lo que ocasiona la hiperinflación. El hecho es que en un intento por detener esta situación, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, a su llegada como ministro de Economía, lo primero que hace es implementar la ley de convertibilidad, por la cual a partir de ese momento, el austral pasa a llamarse peso argentino. Y a partir de allí, un peso argentino era igual a un dólar. Eso era la ley de convertibilidad. Anclar el precio del dólar y con ello detener la devaluación. Y así ahogar también a la hiperinflación. Y el milagro de hecho ocurrió. Por decreto, la devaluación se frenó y con ello se frenó la hiperinflación. Pero, ¿qué ocurre en la práctica? Que la gente iba a las instituciones financieras para abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, con 100 pesos argentinos. Y podía elegir entre abrir una cuenta denominada en dólares o una cuenta denominada en pesos, ya que 100 pesos es igual a 100 dólares por la nueva ley de convertibilidad. Entonces, llevabas 100 pesos y abrías una cuenta de 100 dólares. Porque, por lógica económica, todos preferían tener dólares. En la práctica, nunca veías los dólares. Era solo algo virtual. En la práctica, para cumplir con la ley de convertibilidad, todas las transacciones bancarias en pesos argentinos debían tener una misma cantidad o equivalente en dólares de los Estados Unidos, como reserva para atender los retiros de los clientes si estos decidían retirar su dinero en dólares. Por supuesto, ni los bancos ni el gobierno tenían realmente los dólares que se anotaban en cuenta de manera ficticia. El gobierno de Argentina, para mantener la convertibilidad, para defender el tipo de cambio fijo de uno a uno, se tuvo que endeudar y mucho. Así, el Estado argentino pasa de tener en 1991 una deuda externa de 61.334 millones de dólares a 85.656 millones en 1994 y después 146.219 millones en 1999. Al no contar con suficientes reservas propias en moneda extranjera, ese dinero se conseguía en el exterior con la banca multilateral, FMI, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y también emitiendo títulos de deuda pública denominada en dólares y privatizando a todas las compañías estatales de servicios públicos. Argentina vendía al mundo menos de lo que compraba, por lo tanto tenía déficit comercial, y esto lo compensaba pidiendo prestado más de lo que pagaba. Llegó un momento en el cual se pagaban un millón de dólares por hora solo por intereses. Por lo tanto, la deuda argentina se volvió insostenible. Se pedía dinero prestado para defender el tipo de cambio, y el país ya no tenía las reservas en dólares necesarias para garantizar el pago de los próximos vencimientos de deuda. El gobierno de Argentina siguió pidiendo dinero prestado al FMI, a medida que los mercados de capitales se negaban a prestar más dinero, y la exigencia del FMI, del Fondo Monetario Internacional, para prestar más dinero era que el gobierno tenía que devaluar su moneda, es decir, que se perdiera la convertibilidad. El 10 de diciembre de 1999 toma posesión como nuevo presidente Fernando de la Rúa. En cuanto asume el mandato, se da cuenta que recibe una bomba nuclear a punto de explotar. Al verse sin dólares para pagar los próximos vencimientos de deuda, el gobierno de de la Rúa organiza una operación, un swap, de 40 mil millones de dólares. Una operación swap es una operación de ingeniería financiera, por la cual un bono que paga un tipo de interés y que tiene un vencimiento, se cambia por otro bono con otro tipo de interés y con otro vencimiento. En este caso, la Argentina aumentaba el plazo de vencimiento de sus bonos a cambio de pagar un mayor tipo de interés a sus acreedores. Para llevar a cabo este swap de deuda, el gobierno de Fernando de la Rúa trajo nuevamente como ministro de Economía a Domingo Cavallo, el padre de la ley de convertibilidad. Ya estamos en el 20 de marzo del año 2001. El FMI seguía claramente presionando la devaluación del peso, ya que el Banco Central Argentino ya no tenía reservas suficientes para defender un tipo de cambio fijo. Las reservas de dólares en Argentina pasaron de 35 mil millones de dólares en enero de 1999 a 17 mil millones de dólares en octubre de 2001. En la práctica que implicaba devaluar el peso, que la paridad cambiaria se perdería, el tipo de cambio se dejaría flotar y que ahora todos los depósitos, denominados en dólares, pasarían a pesos. Si por ejemplo ocurría una devaluación del 40% y teníamos 100 dólares en el banco, que ahora serían 100 pesos, ahora esos 100 pesos valdrían 60. Es una devaluación del 40%. Eso era lo que implicaba devaluar. Era un suicidio político y social en toda regla. Pero los rumores de esta posible o inminente devaluación fueron llegando a los oídos de muchas personas. Y claro, como era lógico, la gente comenzó a ir por montones a los bancos para retirar dólares, no pesos. Estamos todavía en convertibilidad. El problema es que dólares no habían y ante el inminente colapso del sistema financiero por la fuga masiva de depósitos del ministro Cavallo y el gobierno de Fernando de la Rúa tomaron una decisión que pasaría a la historia el 3 de diciembre del año 2001, por la cual, a partir de ahora, cada persona solo podía realizar retiros en efectivo de los bancos de 250 pesos argentinos a la semana. Recordemos que es diciembre del año 2001, se aproxima la Navidad, que es cuando la gente más dinero en efectivo necesita. Por supuesto, inmediatamente la gente se agolpó frente a los bancos y frente a los cajeros para intentar retirar dinero, pero ya no era posible. Los ahorros de toda la vida estaban atrapados. Comienzan los saqueos, los piquetes y todo el mundo sale a las calles a protestar. Debido a la gravedad de las protestas que intentan tomarse el Palacio Presidencial y el gobierno, el 19 de diciembre del año 2001, el gobierno declara el estado de sitio, pero la gente se mantiene en las calles y ocurre el famoso cacerolazo. Y el 20 de diciembre, Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia y llega un helicóptero que se lo lleva desde la azotea del Palacio Presidencial. Un momento histórico para la Argentina. Entre el 20 de diciembre del año 2001 y enero del año 2002, la Argentina tiene tres presidentes provisionales diferentes. Hasta que el 6 de enero del año 2002 asume Eduardo Duvalde, que pone fin a la convertibilidad y permite la devaluación del peso. Ese día todo el mundo en la Argentina perdió los ahorros de toda la vida. Más adelante, en mayo del año 2003, asume la presidencia Néstor Kirchner y otra tragedia, esta vez populista, comenzaba para la Argentina. Mucho se ha escrito acerca del corralito a los depósitos argentinos del año 2001. Sin embargo, para mí lo más evidente, después de ver aquellas imágenes de personas de clase media, bien educadas, pero que con machete en mano, bajaban unas vacas de un camión y las descuartizaban en vivo y en directo en medio de la vía pública. Para mí lo más evidente, después de ver esas imágenes, es que cualquiera de nosotros expuesto a una situación económica extrema como esa, cualquiera de nosotros se podría convertir en un salvaje. Cualquier persona que esté expuesta a una situación en la cual no puede recuperar sus depósitos o sus ahorros, en la cual va a los cajeros automáticos y no puede retirar dinero y que como consecuencia de ello no tiene ni siquiera para comer. Cualquiera de nosotros, expuesto a esa situación, se podría convertir en un salvaje. Para mí lo más evidente es que si el sistema financiero colapsa de manera total, como ocurrió con Argentina en aquella época, si el sistema financiero colapsa, la sociedad como tal también se derrumbaría. Ya no habría sistema social y tampoco sistema político. Todo sería caos y volveríamos a la época de las cavernas. Esta imagen, con personas de clase media, bien educadas, descuartizando vacas en medio de la vía pública, fue la que se me vino a la mente después de la quiebra de Lehman Brothers en los Estados Unidos en el año 2008. Porque en ese momento, después de la quiebra de Lehman, muchos de nosotros llegamos a pensar que el sistema financiero norteamericano colapsaría de la misma forma que ocurrió en Argentina en el año 2001. En aquel momento, muchos pensábamos que eso podría llegar a ocurrir, que el sistema financiero norteamericano caería por completo. Pero claro, si el sistema financiero norteamericano fallaba, el sistema financiero global también fallaría. Y por lo tanto, los eventos argentinos en el que la gente no podía recuperar sus ahorros, no podía recuperar el dinero acumulado durante toda una vida. Esos eventos, esas imágenes, se repetirían en los Estados Unidos, pero también se repetirían alrededor del mundo. ¿Por qué podía ocurrir esto? Porque todos los bancos a escala global, todos los bancos latinoamericanos, todos los principales bancos europeos y los principales bancos asiáticos, todos tienen gran parte de sus depósitos, gran parte de su riqueza, gran parte de sus tesoros guardados en bóvedas de los principales bancos norteamericanos en Nueva York. y por lo tanto, si estos bancos colapsaban, se perderían todos los depósitos, todos los tesoros y todas las riquezas que los bancos que están alrededor del mundo tienen allí guardados. Si nosotros pudiéramos hablar con cualquier vicepresidente de tesorería de cualquier banco latinoamericano, europeo o asiático, ellos nos confirmarían que tienen mucho dinero guardado en bancos norteamericanos y que por lo tanto, si estos bancos colapsaban, ese dinero se perdería y ellos mismos también quebrarían porque ya no tendrían como responder por los depósitos de sus clientes en los países en los que los atienden. Por esto es que cuando escucho a algunas personas decir que en lugar de rescatar a los bancos es mejor rescatar a la gente, lo único que pienso es que este tipo de pensamiento es producto de la ignorancia y es un pensamiento un poco demagógico porque cuando se rescata a los bancos en el fondo se está rescatando a la gente porque se están rescatando sus ahorros, se están protegiendo los depósitos. Ahora, también es importante decir lo siguiente, el rescate de los bancos debe ser acompañado con la prohibición de entregar bonos a los presidentes y a los directores de los bancos que han cometido errores, que han tenido una mala praxis, que han tenido una administración desleal o que directamente han cometido delitos financieros. El rescate de los bancos debe ser acompañado por la aplicación de justicia sobre personas que han administrado recursos del público y que los han administrado de manera desleal, de manera poco ética o de manera delincuencial. Estas personas deben tener un castigo ejemplar frente a la sociedad. Una última cuestión que quiero comentar si llegamos a enfrentar situaciones económicas extremas como las que se vivieron en Argentina en el año 2001 o como las que se viven ahora mismo en países como Venezuela. El último consejo, la última sugerencia que quiero hacer es que si tenemos que enfrentar situaciones económicas extremas como esas, lo más importante es que nosotros entendamos es que quienes podrán beneficiarse de esa situación, es que quienes saldrán mejor parados de esa situación son quienes logren tener dólares o euros guardados en metálico, en metálico dentro del país o en cuentas bancarias en el extranjero. Lo único que nos puede proteger a nosotros si tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones económicas extremas es tener dinero en efectivo pero en monedas duras como el dólar de los Estados Unidos como el euro o como libras esterlinas etcétera. Lo único que nos podrá proteger de esa situación será tener monedas duras tenerlas en metálico debajo del colchón o en cuentas en el extranjero porque en ese tipo de situaciones el dinero local la moneda local valdrá menos que la basura y no nos servirá para absolutamente nada. Si este video te ha gustado pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales recuerda que si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones con la economía con el trading con las finanzas o con el emprendimiento por favor déjalo abajo en los comentarios si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa les pido muchas gracias por tu atención nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo